Finalmente quiero mostrarles esta herramienta que se llama Dibujos de Google, se crea desde el drive de la misma manera que los documentos que les he mostrado anteriormente y pues que me parece útil cuando por ejemplo uno tiene que hacer este tipo de gráficos, entonces yo estoy de economía y uno tenía que hacer unos gráficos y teníamos que hacer talleres pero si uno hace este tipo de gráficos generalmente los hace a mano pero no quiere escribir todo a mano porque es mejor hacerlo a computador, el texto como tal, entonces lo que hacíamos era buscar una forma de hacer nuestros gráficos interactivamente, es decir con otra persona para estar de acuerdo con las cosas que hacíamos y los dibujábamos acá y después los copiábamos y los pegábamos como una imagen al otro lado, entonces como funciona esto es muy parecido de on-paint, o sea líneas, flechas, curvas, polilíneas y a mano alzada, también lo usamos como tablero algunas veces, tiene todas las formas de iconos, de ecuaciones, sumar restas y pues uno también puede copiar y pegar imágenes, o sea subir imágenes o bien copiar y pegar pantallazos, textos, o sea imágenes que encuentre en internet, digamos de una URL o tomar fotos instantáneas, si uno tiene una cámara en el computador también, entonces esta era la última herramienta de los documentos de Google que quería compartirles para que las conozcan, todas estas herramientas las he usado durante un buen tiempo y sé que son muy estables, sé que ya tienen muy pocos errores y como pueden ver ya han pasado bastante tiempo desde que las usé y permanece la información ahí aunque yo no la esté revisando constantemente, entonces si alguna vez necesito un taller, alguna cosa que hice en algún momento de mi vida pues puedo ingresar rápidamente acá al drive y buscar por el tipo de archivo que yo recuerdo que esa vez fue, si, y hacer digamos acá en la búsqueda específica, puedo buscar el tipo de archivo que yo alguna vez utilicé, un formulario, una presentación y una carpeta, entonces esto es como, 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 como muy útil en general. Gracias. Gracias. Gracias.